El cierre que tendrá lugar la próxima semana de la Sala de Investigación del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas coge por sorpresa a investigadores, historiadores, estudiantes y usuarios en general. En palabras de algunos de los afectados, lo califican de atentado para la cultura y el patrimonio canario, que debe ser para uso y disfrute de todo. Afirman que no entienden cómo se ha llegado a esta situación límite que plantea el cierre de esta sala el próximo lunes 3 de diciembre. La falta de fondos para mantener a un mínimo personal capaz de prestar este servicio no puede ser razón justificada para terminar con la actividad de cara al público de este referente canario e internacional de nuestra cultura y patrimonio. Las consecuencias para la comunidad científica serán nefastas al paralizarse todas las investigaciones en curso, la consulta puntual para el público en general y la finalización de testes doctorales para estudiantes. Hay que entender que la cultura genera riqueza y progreso para Canarias, como sucede con las investigaciones generadas a través de la consulta en el Archivo Histórico Provincial. Y por tanto, debemos hacer todo lo posible para su protección y cuidado. Instan al Gobierno de Canarias para que esta situación se normalice lo antes posible y permanezca abierta a la sala de investigación. Nos estáis comentando que se va a presentar un ERE el Gobierno de Canarias en el Archivo Histórico Provincial y nos han comunicado desde hace unos días que la sala de investigación se va a cerrar de forma ininterrumpida. Sí, los usuarios que estamos viniendo al Archivo Histórico Provincial nos vemos afectados por el cierre de la sala de investigación, ya que por falta del personal no se nos va a poder atender a la hora de la solicitud de documento. Entonces se van a paralizar muchas investigaciones, muchas tesis doctorales. Prácticamente se va a paralizar todo lo que es el estudio de nuestra historia. Aquí se guarda documentación del siglo XVI y cualquier dato de nuestros antepasados lo podemos encontrar aquí. O sea, no sé hasta qué punto se puede cerrar algo básico para el conocimiento de la historia de Canarias y de tanto que se presume de Canarias, pues oiga, no cierre usted un centro que se dedica al tema de Canarias. En vuestro caso ha comentado, por ejemplo, que sois investigadores, no vais a poder... Un poquito más para acá, perdón. Habla tú. Que no podríais terminar vuestras tesis doctorales. Exactamente, en el caso mío no la estoy haciendo por ahora, pero en el caso de él sí. Él te puede decir en qué afecta más a la tesis doctoral. El cierre parece ser que es de forma indefinida. Ahí dice temporal, pero creemos que vaya para bastante tiempo. Pero nos afecta mucho, porque claro, pierdes mucho tiempo a la hora en el estudio, en la información, en recabar información. Nos cuesta mucho tiempo, ¿no? Nos cuesta mucho tiempo. Pero es que las tesis doctorales, que no es mi caso, las tesis doctorales las paraliza todas. Bueno, como investigador, pues... Vengo aquí al Archivo Histórico Provincial, pues, con bastante frecuencia. Y, bueno, simplemente una reflexión. Yo creo que la última razón de ser del Archivo Histórico, igual que el resto de archivos de la isla y del Estado, es, precisamente, el servicio al público, a los investigadores, la difusión. De nada vale mantener un archivo si no se ofrece ese servicio, ¿no? Y lo que vamos a conseguir, si se cierra la sala de investigación y de consulta, es que este archivo se convierta en un mero almacén de papeles y de documentos, ¿no? Y sobre la importancia de este archivo, pues, sobran los comentarios. Aquí se conserva buena parte de la historia de Canarias, de la provincia de Las Palmas, desde el siglo XVI hasta prácticamente la actualidad. Y es una de las instituciones culturales de Canarias, pues, más señera, más importante. O sea que esta decisión es lamentable, ¿no? La verdad que sí, porque de nada vale digitalizar documentos, de nada vale restaurarlos si no se ofrece ese servicio al público, ¿no? De que puedan consultar los investigadores, los historiadores. Entonces, es una decisión que realmente no entiendo. Y tampoco creo que cueste mucho tener a una o dos personas, simplemente, pues, eso, ofreciendo los documentos que los usuarios solicitamos. Si el gobierno de Canarias no se puede permitir tener estas instalaciones abiertas, ¿se podría acudir a cualquier otro organismo público, como por ejemplo el Cabildo? No lo sé, claro. En el caso del archivo histórico, pues, es el gobierno de Canarias quien tiene las competencias. Entonces, no creo que ninguna otra institución pueda meterse aquí. Y, desde luego, la documentación que se custodia aquí es única. No la puedes encontrar en ningún otro lugar. O sea que la solución solo pasa porque se abra esta sala de investigación. Aunque sea con un horario restringido, ¿no? Siempre hay formas de hacer las cosas, pero no optar por esta decisión tan drástica, ¿no? De cerrarlo a cal y canto. ¿Sujeto quizás a la improvisación de este gobierno? Me da que sí. Esto ha sido, creo que, no sé, una decisión que se ha tomado de la noche a la mañana, porque hasta la semana pasada que estamos viendo aquí, pues, no se nos había informado de nada. Y de un día para otro fue cuando nos topamos con esta desagradable noticia, ¿no? Que espero, bueno, que sea algo temporal y que se solucione pronto. Bien, muchísimas gracias.